Mi nombre es María Albina, de la carrera Menstruación de Empresa, del cuarto año. Mi proyecto está basado en Servicio Social, en un Ministerio Juvenil Habana, que es Cristiano. El objetivo principal de esta actividad fue desarrollar las habilidades aprendidas en la materia para así poder ponerlas en práctica al realizar dicho trabajo. Entonces, con este trabajo, logramos realizar procesos de reclutamiento, logramos capacitar a los jóvenes, porque es un ministerio que se encarga de atraer a jóvenes a la Iglesia. Entonces, logramos, durante el transcurso del proyecto, atraer a jóvenes a través de las capacitaciones y reclutamientos. Entonces, logramos muchas cosas, pues. Y, pues, la experiencia que viví, pues, que vivimos el Grupo Dios fue muy, muy especial, muy importante, ya que nos ayudó a poner en práctica los conocimientos, nos ayudó a trabajar como tipo, en grupo. Como sabemos, todos tenemos capacidades, todos somos profesionales. Y, entonces, ¿por qué no utilizar este perfil profesional para ponerlo en práctica en un proyecto, ya sea social, voluntariado? Entonces, todos tenemos la oportunidad. Y yo los invito, pues, a que participen, porque la verdad que la experiencia es muy bonita. Aprender muchas cosas que, pues, no todos las saben. Entonces, yo los invito a todos los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.